Música Vecino, buenos días Buenos días, vecino Vea, le tengo una pólvora que lo va a dejar viendo estrellas ¿Qué le doy? Mirá, dame dos volcanes y un cohete Y por supuesto la chispita es para la niña Y por quemar pólvora, usted puede jugar en la ruleta de la vida Venga, le muestro Miren lo que se puede llevar La pérdida de un ojo El rostro quemado La pérdida de tres dedos O quizás hasta la muerte Mucha suerte, porque quemando pólvora, con la vida se juega Música La pólvora solo deja malos recuerdos Aléjala de tus celebraciones Música 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 Música